Música Muy buenas a todos gente, estamos aquí en un capítulo mas de Parker Lane criminal Justiz, Justiz, la verdad es que siempre me equivoco con el Justiz o Justiz No tengo ni idea de como se dice gente Pues bueno, en el capítulo anterior encontramos el cadáver de Maxen Bueno Maxen, creo que era Maxen Y al parecer Lane encontró una trampilla secreta Y nosotros íbamos a investigar a ver que hay en esa trampilla Así que vamos allá Invasión de ratones, encuentra 15 ratones No, invasión de ratones como dio ese Vale, pastuki, pastuki No te ha sido una adicta a las pastillas No te ha sido un policía ¿Qué te pasa? ¿Para qué son esas pastillas? ¿No crees que deberías preocuparte por tus propios asuntos? Eso no es propio de mí, ¿cuándo fue eso? Ahora mismo Qué susceptible, está bien, todos tenemos nuestros secretos Al menos mi secreto no requiere una trampilla secreta Tú primero Será mejor que no me dejes ahí encerrado No es una mala idea Eh, guay, guay Vale, empezamos aquí Vale, son 15 ratones Oh my gosh, oh my gosh Qué estrés, qué estrés ¿Dónde está la X? Aquí Wow, estas pirulas aquí, todas radiactivas Oh my gosh Yo está el círculo Aquí Vale Vale, pues está claro que esto es un laboratorio secreto Está clarísimo, ¿vale? Aquí Hay productos químicos ¿Dónde está? Aquí Dios mío, qué estrés yo si no puedo ¿Dónde está el triángulo? Ah, vale, aquí Vale, no hay más triángulos, lo siento Círculo Dale, bien Venga usted por aquí, por favor ¿Dónde está? No lo veo, no lo veo, no lo veo Pues no lo veo Vale Vale, la clave de este nivel es hacerlo Eh, despacio Porque si no No lo veo, gente No veo el ratón Vale Vale El cuadrado, el cuadrado Estaba aquí lejos Vale, las radiactivas y las naranjas Vale Vale Vale, me quedan dos ratones Estupendo Vale, ya solo me queda uno Uf, menos mal Estupendo Madre mía, qué estrés Con tanto I, 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 i I, i, i Vale Estupendo Estupendo Conseguimos Las tres estrellitas ¿Vale? Vale 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 Vale, las radiactivas Y esta Vale, bien Corazones dorados Corazones dorados Corazones dorados Como a mí me gusta Entre más corazones dorados Mejor Porque así dan Mucha más Puntuación Buah Qué olor más asqueroso Esta habitación Es espantosa Maxen ¿Qué estabas haciendo aquí? Mira todas Mira todas Esas jaulas Seguramente para animales ¿Ratones? Sí Para analizar Fármacos Hacer ensayos Es un laboratorio Secreto Me siento como si estuviera En un programa De televisión En eso te doy la razón Siempre hay una primera vez ¿Morirás si fueras Un poquito más amable? ¿Morirías si fueras Un poquito más amable? Mira a tu alrededor Esta es la clase de gente A la que defiendes Eso no es justo Todo el mundo merece No te escondas tras eso Si hubieras ganado El caso de Maxen Él estaría aquí De vuelta Torturando a ratones Y probablemente Envenenando a la gente Con las creaciones Con la que estaba jugando ¿Ah, sí? ¿Y qué me dices De la gente inocente A la que tú has metido En la cárcel Una jaula Como esa de ahí No se trata de eso Ya está bien Intentemos ser profesionales Y hacer nuestro trabajo Vale Profesional Veamos que escondía Maxen aquí Madre mía Madre Mira el ratón aquí Madre mía Camina 250 metros Vale Mejoras Mejoras Una escena Una escena del Criebería En iluminado Según los agentes Vale Pone lo mismo Que el otro Y de aquí Eh Tu 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 Sí, vale Y nos daría para esto Estupendo Y maravilloso Aquí hay un montón De productos químicos Sí Ni siquiera conozco La mayoría De estos productos Debemos averiguar Para qué estaba Haciendo todo esto ¿Cuál era su propósito? Construir este laboratorio Secreto No le resultaría Nada fácil Ni barato Si invirtió Una importante suma De dinero Probablemente esperaba Recuperarlo con creces Aunque odio Estar aquí dentro Creo que debemos Seguir investigando Vale Tengo que caminar 200 ¿Dónde? Ah, vale Vale Sería esto Ven aquí Círculo La cámara Aquí Hola Sí, cliqué Vale Otro círculo Ratón Vale Estupendo Y maravilloso Vale Ahora son Radiactivas azules Me gusta Vale Tú vete por aquí Y tú aquí Vale La cámara Vale Círculo Bien El USB Este va Al triángulo El triángulo estaba aquí Círculo ¿Vale? Vale Vamos a ir haciendo esto Mientras Tú 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 Vete al círculo Y tú Vete al otro círculo La 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 Vale Estupendo Genial Estupendo Maravilloso Esto es un detector De metales ¿No? Vale Me encantan los corazones dorados Porque eso hace que no pierda No se le vaya bajando los corazones Y eso es sumamente genial Al Estupendo Las tres estrellas Vale Genial Vamos bien Vamos muy bien Por fin Pruebas de que Maxen Estaba relacionado Con las pastillas SunSign Ya te dije que lo estaba Parece que tenías razón Deberíamos analizar esto En el laboratorio Para confirmarlo Así que la señal De culpable Al menos en este caso Parece ser cierta Entonces la teoría del justiciero Va tomando forma Quizás Normalmente En casos relacionados Con drogas Los competidores Suelen matarse Entre ellos ¿Crees que hay varios proveedores De pastillas SunSign? Creo que de momento No podemos descartar nada Interesante Interesante Las pastukis Radiativas naranjas Vamos a ver Al siguiente día Consigue Muestras del barril Vale Vamos a comprar Esto Y Uy Vale Lane Acerca tu momento A ver si puedes levantar Este barril ¿Por qué? ¿Qué hay dentro? Productos químicos Probablemente Un ingrediente Para elaborar las pastillas No pesa No Pesa demasiado ¿Y tú eres fuerte? Ancho ¿Y tú eres fuerte? Ancho de hombro Más fuerte Más fuerte que Max Señorita Parker ¿Estás intentando Llegar conmigo? Buah Por favor Una chica tan mola Como tú La verdad es que No me importaría Una palabra más Y te rompo el brazo Llegar conmigo No pudo Tenía un ayudante Vale Consigue Muestras del barril ¿De dónde? ¿Esto qué es? ¿Hola? ¿Qué muestras del barril? ¿Cómo? Me indicará Ella ¿No? Me supongo Me supongo Que me lo indicará ¿No? Ratón Vale Estupendo El ratón Ya está Vale Sí Me lo indica Vale Y ahí va a decir Yo digo Y como lo cojo Pero vale Vale Esto Aquí Tuku Tuku Vale Por lo menos Esto es Es que me hace gracia ¿No? Como están Como Radiativas azules Que bonitas Como el mando De la Playstation ¿No? Por cuadrado Círculo Triángulo X Y Y hombre Uy que he quedado Aquí Y la verdad Es que es mucho Más fácil Así Un bisturí Un bisturí Wow No ¿Para qué coges un pen? La muestra Vale Ya solo me queda Una muestra Vale El pendrive Lo tengo Vale Gente Se trata de conseguir Mucha puntuación Y Sabes que Atendiendo a varios seguidos Pues conseguimos Cierta puntuación Pero Es mejor Ir atendiéndolos Como de uno en uno Para que consigan Los corazones dorados Vale Y así Pues que no se les La muestra Vale Estupendo Y así No se les va bajando Los corazones Y podemos hacer Un gran número De combos Y Aparte Los corazones dorados Dan mucho más Que Que si Los atendemos Varios seguidos Si atendemos Varios seguidos Entonces Nos sale más rentable De esta manera Vale Estupendo Ya tenemos Las tres estrellas Hola Hola Pero si Clique aquí Esta Esta Esto Y esto Vale Conseguimos puntos Por Atender a dos seguidos Pero si tienen corazones dorados Mucho mejor Porque nos darán Mucho más Puntuación En el combo Voy a intentar Entrar en su ordenador Si tuvo ayuda Quizá podemos encontrar Aquí sus contactos Buena idea Pero ten cuidado Cuidado Solo es un ordenador Que podría salir mal Ten cuidado Ten cuidado Lein Maxen Estaba paranoico Vamos a probar Una cosa O quizás Esta otra Creo que no es buena idea Lein A la tercera Para la vencida Eso ha sido muy divertido Y muy estúpido Por tu parte Oye Este pelo Te queda bien Lein La leche Eso ha sido Que locura Pero estoy bien Creo Ahora sé Ahora que sé Que estás bien Que bien me lo he pasado Demasiado bien De hecho Ojalá lo hubiera grabado Lo vería una Y otra vez Ya bueno Por lo menos Alguien se lo está pasando bien Seguiré echando un vistazo Mientras te arreglas Ese pelo tan disparatado Que llevas Madre mía Pues sí Sí que era un paranoico La verdad El señor Maxen Madre mía Si te equivocabas En la contraseña Pum Explotaba el ordenador Madre mía Encuentra los objetos ocultos En la escena del crimen Vale Ah Las mejoras Vale Pues creo que ya Las tenemos todas Este laboratorio Está hasta arriba De ingredientes Y fórmulas Creo que Maxen Era algo más Que un traficante ¿Integrado verticalmente? En castellano Leí Sí bueno Quiero decir Que inventa Produce y vende Exacto Un hallazgo importante Podría ser la clave Para acabar Con las pastillas Unsein Para siempre Recuerda que hemos venido Aquí para investigar Un asesinato No lo he olvidado Vamos a recapitular Podría haber Alguna pista Más por aquí Vale Encuentra Vale Pastuquis Pastuquis Vale Aquí hay otra pastuqui Más pastuqui Wow Me falta una Aquí El radiativo azul El radiativo azul Vale El bisturinchi Ratón 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 Aquí Estupendo Estupendo Vale No No conseguimos Dorados Ahí Bisturinchi Vale Vente para el cuadrado Wow Hola Vale Un pet drive Una aspiradora Y esto Vale Estupendo Wow Sois dorados Como a mi me gusta Hola Ven aquí Que a veces El ratón No me responde Esta Las radiactivas azules Vale Vale Genial Y ya tenemos Las tres estrellas Las maravillosas estrellas Vale Vale Pues A esperar Bien Hola Pero si cogí El pendroy Esto es lo que sabemos Hasta ahora Maxen Ha estado fabricando Estuperfacientes En su sótano Quizá durante años Ahora está muerto Probablemente asesinado De la misma manera Que Logan McDormand Exacto Ambos cuerpos Encontrados Junto a una señal De culpable Y los dos Exhibieron Un paquete Anónimo Si Bueno Vamos a llevar Las pruebas A la comisaria Luego buscaremos Al repartidor O repartidora Y le haremos Algunas preguntas Y lo más importante Vamos a salir Ya de este Espantoso Sótano Vale Pues Vamos al Último día De este Capitulín Chin Cuelga las pistas Nuevas En el tablón Del caso Vale Entonces Volvemos A la comisaría Exactamente A ver Que tenemos Aquí Un buen Ordenador Vale Más paciencia Mira Voy a ticar El ordenador Para que sea Más rápido Quería ticar Este Pero Tiqué en este Sin querer Pero vale No pasa nada Max Puede que fuera culpable Pero aún así Merecía un buen abogado Pero ¿Cómo puedes defender A alguien así? Es mi trabajo Parker Todo el mundo Tiene derecho A un abogado Me había olvidado De Justin Hall Todavía estoy enfadada Porque Vázquez Me apartó Del caso ¿Has dicho Justin Hall? Sí ¿Por qué? ¿Le conoces? No Es curiosidad Solamente Vamos a buscar A ese repartidor Buena idea Estela Puede analizar Las pruebas Mientras estamos fuera Vamos Eh 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 ¿Qué ha pasado? Eso de Vale Así que Realmente Si le conoce Este Vale Porque se ha quedado En plan de ¿Has dicho Justin Hall? O sea Eso es que Quiere decir Que le conoce Vamos No me estés mintiendo No me estés mintiendo Ay Lane 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 A ver Aquí Vente aquí Ratón Escudiendo El ratón Ah Este Odio Odio Este Desafío Lo odio El verde Uh 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 Vale Vete para acá Tú aquí Tú en la otra mesa Vale Esto Y esto Este Vale Vale Bien Este sería De dejarlo mantenido Exacto De pulsarlo Vale Un vasito de agua Este Voy a tener otro vaso En el inventario Por si acaso Este 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 Vale No Porque iba a indicarle Aquí Señor Siéntese ahí Por su culpa He fallado Estarás orgulloso ¿No? Ah No ¿Dónde vi yo El círculo? Es que estoy fatal Vale Vale Bien Conseguí Las tres Estrellas Sí ¿Puedes hacerle unas preguntas? Sí Por supuesto inspectora Yo soy Victor Lane, abogado, gracias por venir a ayudarnos Sí, claro, no hay problema, ¿qué puedo hacer por ustedes? Entregó dos paquetes y necesitamos información al respecto Uno era para Logan McTurmo y el otro para Theo Maxen Sí, ambos paquetes tenían el mismo tamaño y peso Supongo que salieron desde el mismo sitio ¿Había alguna dirección de devolución? No, no había, lo cual era extraño ¿Había más paquetes parecidos? Sí, había uno más, enviado a esta dirección Creo que es la dirección de la casa de Logan Pero él ya recibió su paquete en el gimnasio Su hermana, dijo que vivía con su hermana, tenemos que ir allí ahora mismo ¡Vamos! ¡Wow, wow, se pone interesante gente! Vamos a ir dejándolo por aquí, ya sabéis que esto lo haré fuera de cámaras ¿Vale? Y vamos a ver esto de aquí Vale, ya estoy... Vale, esto, tenemos 32 Una foto de Vicky Maturno, la hermana de Logan Ah, vale, pues justamente a esta chica es a la que vamos a ir A ver Una tarjeta de visita Una tienda de culturismo a la que va Logan Vale Una etiqueta de una bebida energética hallada en la escena Una bolsa con pastuguis hallada en la escena del crimen de Logan La reconstrucción de la escena del crimen de Logan ¡Wow! Eso duele ¿Vale? ¿Y esto aquí que pone con un candado? ¿Eso es así o...? O no tengo ni idea, ¿vale? No tengo ni idea qué es exactamente Los antecedentes penales de Theo Maxing Una foto del código de barras impreso en caja de pastillas un sign El mismo código de barras tatuado en el brazo de Justin Insectos e informes de elementos químicos hallados en la escena del crimen ¡Ugh! Una hoja de inventario hallada en el laboratorio subterráneo de Theo Maxing La reconstrucción de la escena del crimen de Theo Maxing ¿Vale? Se ahogó ahí, se afició Una carta hallada en la escena de... en la escena con la palabra culpable escrita en ella La fórmula química de las pastillas un sign ¡Oh! ¡Por Dios! Tenemos la fórmula ¿Qué? ¿No puedo? ¡Ah! Porque este vale 3 Vale, espera Una foto del cuerpo de Theo Muy guapo, ¿eh? Muy guapo ahí, todo bien colocado ¿Esto qué será? ¡Ah! Esto a lo mejor serán los trofeos Quizás No, ¿no? No tengo ni idea, gente No tengo ni idea Vale, aquí tenemos la foto de Theo Vale, se han desbloqueado dos más De niveles infinitos Y esta pues ya sabéis que son las películas, ¿vale? O sea, las escenas que vemos Se desbloquearán Y así podemos verlas todas seguidas Y parecería como una película Pues bueno, gente Vamos a ir dejándolo por aquí, ¿vale? Ya en el próximo capítulo Iremos a ver a la hermana ¿Vale? De... Del chico del gimnasio ¿Cómo se llamaba? ¡Oh, por Dios! Lo acabamos de ver Espérate ¿Cómo se llamaba? De Logan ¿Vale? Vamos a ver a la hermana de Logan En el próximo capítulo Y vamos a ver si sigue con vida O no Porque al parecer Se le va a enviar un paquete de culpable a ella, ¿no? Así que esto es todo por hoy, amigos ¡Bye, bye!